El ex presidente del Instituto de Previsión Social, Andrés Uvetich, y su esposa fueron denunciados por estafa agravada y lavado de dinero por parte de un médico cirujano que asegura haber adquirido cuatro inmuebles que no pudo poseer por estar hipotecados o vendidos previamente. Denunciados por estafa. Agentes especiales de la Senat del Departamento Regional Número 3, con asiento en la ciudad de Encarnación, detuvieron a un joven de 21 años. Los datos refieren que en la modalidad delivery vendía droga a estudiantes. Un automóvil denunciado como hurtado en los alrededores de un local nocturno en la zona de Arroyo Seco fue capturado en la ciudad de Lambaré. El rodado fue abandonado en la vía pública. Se cree que es un caso de violencia vinculada a grupos islamistas. Que estalla ocasionalmente en la región rusa del Cáucaso Norte. En la jornada de lunes, un ataque terrorista dejó siete muertos. El escenario será en Luis Salinas, del 12 de octubre de Itagua, y dirigirá el encuentro Samuel Morales. Con un partido entre Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y Silvio Petirossi, a jugarse desde las 17 horas, arranca la Copa Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde para todos. ¿Cómo están del otro lado? Espero que bien tarde calurosa, 34 grados. Llegamos con muchas informaciones, como siempre, como todos los días, hasta las 5 de la tarde. Kiara, ¿cómo estás? Hola, Rolando, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Un saludo también a todos en casa. Ha sido una tarde bastante calurosa y con mucha, mucha humedad. Ya vamos a ver en breve qué dice Meteorología. Tenemos algunos temas que vamos a estar adelantando ya y que vamos a estar desarrollando esta tarde. Alexis Abeyro, un equipo del Sistema Nacional de Televisión, está trabajando ahí en la zona de Coronel Oviedo. Vamos a hablar de lo último que se tiene con relación a este caso de la reunión que hubo hace un par de horas en la comandancia de la Policía Nacional, entre autoridades de legislativo y la fuerza de seguridad, con relación a un pedido específico de captura de este violador serial. Hay un equipo, hay un compromiso de que un equipo va a trasladarse hasta la zona de Coronel Oviedo. Vamos a estar contando todos esos detalles hoy en Tarde Noticias. Y también vamos a hablar de estos jóvenes que terminaron intoxicados por exceso de alcohol, aparentemente, tras una fiesta de bienvenida en la Universidad Nacional de Asunción filial San Pedro. 15 con 8 y es momento de repasar los datos del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas de la tarde. 34 grados la temperatura, un cielo nublado a estas horas, 40 grados la sensación térmica. 53% la humedad, viento nor-noreste que va soplando a 26 kilómetros por hora. Para lo que queda de la jornada, vamos a tener una tarde también parcialmente nublada, pero con mucho, mucho calor. 36 es la máxima que se pronosticaba para el día de hoy. Vamos a ver si logramos alcanzar eso. En la noche, 32 a 29 va a ir descendiendo la temperatura y en la madrugada de 28 a 27 grados. Vamos al extendido que dice meteorología para los próximos días. Mañana, miércoles, jueves, viernes y sábado, hay pronóstico de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Temperaturas de 27 grados como mínima y 35 de máxima para el miércoles. El día jueves, 20 de mínima, 28 de máxima. Ya el día viernes va a descender un poquito la temperatura, 19 de la mínima, 24 de la máxima. Y el sábado, 18 de mínima, 25 grados de máxima. Y el día viernes va a descender un poquito la temperatura, 19 de mínima, 24 de máxima. Arrancamos la tarde con noticias desde exteriores. Está Leila Jiménez. ¿Cómo estás, Leila? Bueno, ya vamos a retomar el contacto con Leila, que está trabajando. Va a contarnos detalles sobre un tema de inseguridad. Una zona donde constantemente venimos recibiendo denuncias y nos va a hablar de esto que estamos viendo en imágenes que ocurrió en el barrio San Francisco. Un barrio donde constantemente se da conflictos, donde hay peleas, hechos de inseguridad, un problema constante y el reclamo permanente. Leila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes. Y es así, el reclamo de los vecinos debido a hechos de inseguridad, peleas constantes que ocurren aquí en el llamado en algún momento barrio Modelo San Francisco, pero en el que, según me decía la vecina, es un lugar en el que no se puede realmente criar a los hijos debido a la situación por la que están viviendo. Acércate de este lado, señora, no vas a salir en cámara, pero para comentarnos un poco el reclamo que estás haciendo también y lo que ocurrió hoy pasado el mediodía. Hace tres días que está pasando esto. Se juntan los chespiritos ahí abajo del tanque y empiezan a hacer asaltos. Y yo no soporto más porque más de 200 veces ya le llamamos a la policía y la policía no hace ningún recorrido. Estamos desprotegidos de la autoridad y yo vamos a tener que tomar represalias porque ya no doy más y tengo miedo por la vida de mis hijas. Yo tengo una embarazada gemelar. Ya tumbaron mi puerta, ya le mandaron en el hospital, ya atropellaron mi casa. Yo ya pasé por muchas cosas. Varios días, hace tres días que estaba pasando esto. A mí me apretaron, le apretaron a mi visita. Le sacaron dos millones de guaraní, su teléfono. Le sacaron ayer, de madrugada, con cuchillo. Después le sacaron su portarradio, lo que sí que hacen para su vicio. Y hay todo donde se refugian. Y los policías, hasta ahora que le robaron una moto, acabo de venir. Y van a robar todo el cable. Yo tengo que estar de vuelta. ¿La comisaría a cuánto está? Acá a dos, tres cuadras nomás. Y yo ya me fui en Ceballoscuela, 23, ayer, anteayer. Porque a mí me apretaron, me sacaron mi teléfono, rompieron todo de mí. Tengo todo, prueba. Y yo ya no aguanto esta situación, ya eso. ¿Ustedes le identifican a esta persona? Sí, señora. Kevin. ¿Cómo se llama? ¿Son conocidos acá? Sí, todos son chepiritos, salen y entran en la cárcel. Y ya no se puede hacer más nada porque ellos, Ezequiel. ¿Allí? Ezequiel, ¿cómo? Ezequiel. Y son todos, que tienen toda navaja, tienen cuchillos grandes. Hay varios videos que creo que son de hoy al mediodía, que están peleando con machete. Con todo, con machete, con piedra, con silla. Yo estoy viviendo tipo rehén en mi casa, no puedo salir. O sea, vos tenés que estar encerrada. Encerrada. Y con cuchillo, con machete, yo tengo que estar para protegerme con palo. Por si venga, yo tengo que defender mi familia. Le dijiste, señora, que incluso estás pensando en mojarte ya de acá. Ya, hoy me mudo yo. Yo ya no doy más. Porque yo tengo una embarazada gemelar. 21 años tiene mi hija. Y ya no aguanto esta situación. ¿Ustedes no saben cuál es el nombre del comisario, acá de la comisaría? No, no, no sé yo nada. Pero lo único que sé es que se les paga de balde, que ni una patrulla hay acá de noche. No, ya no aguanto más. Esta situación ya es muy sostenible. Sobre todo porque hay muchas criaturas. Muchas criaturas. Muchas criaturas. Las criaturas a partir de los 12 años fuman marihuana ya acá. Son criaturas, no todos. Hay criaturas que se descarrilan. Como el tema este de Miguelito, se refugia en la casa de la gente. Y es... Ya... Yo me mudo hoy por el... Por la protección de mis hijas. Ya no doy más. Ya no doy más. La situación ya está insostenible. Vale, gracias. Muchas gracias, señora Lavecina. Entonces, contando un poco acerca de la situación por la que viven acá en el barrio de San Francisco y que no es la primera vez, Rolando. Ya en repetidas ocasiones hemos contado casos similares. Hemos visto videos grabados también aquí por los pobladores muchísimas veces. Y bueno, es el reclamo que hacen también. La comisaría está ubicada acá a 200 metros aproximadamente. 200 a 250 metros aproximadamente. Y el reclamo que ellos hacen es que llaman, evidentemente en repetidas ocasiones, pero que no se hacen presentes. Sí, nosotros al llegar a este punto nos cruzamos con dos patrulleras de la Policía Nacional. Pero todavía no pudimos conversar tampoco con ellos para conocer cuál es la situación, cuáles son los índices o las estadísticas que manejan en este lugar. Y sobre las intervenciones ante las denuncias de los vecinos. Lastimosamente un tema recurrente, un tema que se da de forma frecuente. Y siempre estamos contando hechos similares que ocurren en esta zona, en el barrio de San Francisco. Vamos a darle el seguimiento, Leila. Muchas gracias. Un tribunal de sentencia otorgó el arresto domiciliario a esta joven que fue procesada por el incendio en Colorado, Oroga. Estamos hablando de la estudiante Vivian Genes, que se presentó este martes ante la justicia luego de que se ordenara su captura por ausentarse a la audiencia oral y pública que se sigue a este caso. Recordemos que hay otras personas que también fueron procesadas por el hecho que había ocurrido en marzo del 2021. Y un animal provocó el vuelco de un vehículo de gran porte. Esto ocurrió sobre la ruta Paraguay 08, Doctor Blas Garay, a la altura del kilómetro 224 del barrio San Pablo del distrito de José Fasardi. El camión involucrado es de la marca Scania tipo tracto camión color azul con carretas semi remolque que se encontraba al mando de Rodrigo Manuelo Campos, homiciliado en Joenau, Itapúa. Según manifestó el conductor, el mismo se encontraba circulando por la ruta mencionada con dirección a Villeta y al alcanzar la zona señalada salió a su paso un animal vacuno, la cual esquivó, perdió el control del rodado y fue a volcar al costado de la ruta en un patio, el del patio, una vivienda. El conductor salió ileso y el camión sufrió algunos daños materiales. Y estamos con más trabajo en vivo y en directo. Esta vez está la compañera Araceli Romero, que está con un pedido de ayuda bastante especial. Ara, contanos. Kiara, hace unas tres semanas aproximadamente hablábamos con Emanuel, el marido de Alim, en inmediaciones de un sanatorio en el cual ella estaba internada para recibir un tratamiento porque es una complicación y su historia es bastante larga y compleja. Lo que sí es certero es de que vive con dolor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esta joven de 28 años. En aquel entonces compartíamos un poco de su historia, de que atravesó por varias cirugías, en total unas 6, y desde la última, que fue en septiembre del 2023, ella padece de este dolor cada minuto del día, cada mes, desde septiembre hasta esta fecha. Y luego ya vinieron análisis, estudios, varios doctores que la han atendido y no le pueden decir qué es exactamente lo que tiene. Los dolores son en la zona pélvica y también en la zona lumbar. Y ahora ella necesita 86 millones de guaraníes para completar esa suma y poder viajar a la Argentina y de esa manera obtener un tratamiento médico que la pueda ayudar a calmar esta aflicción, este calvario. Ahora mismo estás con mucho dolor, Dalí. Sí, realmente estoy haciendo todo mi esfuerzo para poder estar acá con ustedes porque necesito llegar en 16 días a juntar ese dinero, ese tratamiento que es tanto un tratamiento como una cirugía, que es lo que me proponen los médicos que allá sí tienen experiencia en este tipo de casos crónicos, pélvicos, es lo que a mí me da esperanza de poder terminar con este dolor que para mí ya es un suplicio. Yo realmente ya no tengo fuerzas. El día de ayer pasé 48 horas sin dormir, incluso con morfina el dolor no baja del todo, solamente me reduce de un 10 a un 6 de dolor. Después vuelvo a aumentar. Ahora mismo yo estoy con un dolor de 8, 9, que para mí ya está por tirarme otra vez a la cama. Pero estoy haciendo todo mi esfuerzo para poder salir acá frente a las camas y pedir ayuda a la gente. Ya acudiste a todos los hospitales, a muchos especialistas acá en Asunción. No hay tratamiento, no saben qué es lo que te pasa, Dalí. Lastimosamente no tenemos médicos con experiencia en este campo. Son muy pocos los que conocen en sí la endometriosis. La endometriosis fue, digamos, la causa de la operación. Pero también la causa de que me operaron médicos sin experiencia, dañaron otros órganos, dañaron nervios. Y ahí está donde todo se empeoró. Y por esas razones que yo estoy hoy así, son ya 8 meses con dolor 24-7, como decís. Hay días que estoy más mal y que necesito de internación. Me paso 7, 10 días internada. Y después me sueltan para recibir medicación paliativa. Acá en mi casa recibo día y noche medicación intravenosa. Recibo la medicación más fuerte que hay con tal de poder descansar por lo menos unas horas. Y eso no es conveniente. Eso te puede dañar en otro punto del cuerpo, Dalí. Exactamente, en otro órgano. Pero es lo que me queda hasta reunir todo el dinero. Porque realmente la idea era poder llegar a reunir ya para febrero. Pero era demasiado mucho, poco tiempo. Y ahora la fecha que nos dieron es el 20 de mayo. Y la idea es poder llegar el 20 de mayo a Buenos Aires. Yo tengo que salir de acá el 17 de mayo. Nos vamos a ir en auto para ahorrar un poco el dinero. Porque vía aérea es mucho más costoso. Y de esa manera también poder juntar los 35.850 dólares que nos pide el sanatorio y los médicos. Bueno, ahora vamos a dejar que descanse un poquito Aline. Nosotros vamos a recorrer un poquito lo que sería la zona de la cocina. Porque para que sepan nuestros televidentes y también ustedes compañeros, Aline es repostera. Su familia se dedica a esto. Y están haciendo alfajores para vender también. Y así las personas que pueden ayudarla pueden comprar estos productos. Y vamos a estar mostrando todo este proceso y estos detalles en el noticiero 24 horas en horas nada más. Así que ahora la dejamos reposar y vamos a tener la información completita, completita más tarde. Exactamente. Vamos a estar acompañando la historia a su día a día ya esta noche en 24 horas. Gracias, Araceli. Gracias a vos, Rolando, Kiara. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar de una historia del ámbito internacional, Kiara, pero que afecta a nuestro país porque se trata de una paraguaya. Sí, totalmente, que fue atacada en España. Ella trabaja en un centro comercial como un autoservice, ¿verdad? Ella es la cajera, la vemos en la que está sentada ahí en la caja, la de Remera Amarilla. Ella tiene 35 años. Se llama Elizabeth y fue víctima de este hombre que aparentemente sería un africano, según la información que nos llega desde España. Lo impresionante es la imagen porque entra, él tiene un tapabocas, le indica algo al hombre, quería algo probablemente y casi la termina estrangulando. Sí, definitivamente iba por dinero, era un asalto. Era un asalto. Y evidentemente la fuerza que tenía el hombre y por la altura, por su contextura física, y después que la agarró también desprevenía, ¿verdad? Ella ya no pudo hacer absolutamente nada. La atacó, estuvo a punto de estrangularla, hasta que la lleva hacia el otro lado del local. Ahí, por ejemplo, ella cerró la caja. Es lo que después aprieta algo para que eso habilite. Y se dio el dinero que estaba en ese lugar. Ahí entra. Con mucha fuerza. Sí, con mucha fuerza. Directo fue a atacarla. La agarró del cuello. Y ahí ella le habilita la caja. Y sí, evidentemente era para robar, con fines de robo. No, no era nada personal, sino que... Era el dinero. Y de hecho que logró sacar unos billetes, se ve, de la caja le indica cuál tenía que apretar para poder sacar. Y ahí saca. Y ahí lo saca. No son muchos. No. Tres billetes nada más. Y la deja en el fondo del local y posteriormente sale de ese lugar. Esto ocurrió hace algunos días y en las últimas horas se dio a conocer este video ocurrido en España y que involucra a una compatriota. Y fíjense en esto que ocurrió en la zona de Hernandarias. Una mujer denunció a su expareja, él es un conocido DJ de la zona, por haberla atacado. Ella quedó con múltiples golpes y heridas en gran parte del cuerpo. Y la casa quedó totalmente destrozada. Fíjense lo que es el aire, los muebles, electrodomésticos, heladera, horno, todo por el piso, todo roto. Se nota que fue un ataque violentísimo porque no hay elementos o electrodomésticos que no haya sido destruido durante este incidente que ocurrió en este punto del departamento del Alto Paraná. Ella incluso denunció que la intención era asesinarla. Esto ocurrió en estos días y la fiscalía, luego de esta situación y la denuncia presentada, ya formuló la imputación y la orden de detención de este hombre. El vehículo también vemos totalmente roto, tanto el parabrisas delantero como trasero. Lo que evidencia que fue una pelea tremenda, un acto descontrolado lo que se dio dentro de esta vivienda en la zona de Hernandarias. Un poquito más de dos meses que nos dejamos. Justamente la relación terminó porque él era una persona muy tóxica, muy celosa. Y yo tomé la decisión de alejarme porque ya no estaba viviendo de forma sana. Y desde el momento que nosotros nos dejamos, nosotros no tuvimos más contacto si no fuese por nuestro hijo, porque tenemos un hijo en común. Nuestro contacto era solamente para que me diga que se iba a ir a buscarle, cuando le iba a traer otra vez. Y fue el único contacto que tuvimos todo este tiempo. Hasta la madrugada del domingo, donde era las cuatro de la mañana más o menos, yo estaba durmiendo con mi hijo. Agarro y escucho un ruido en mi puerta. Me levanto, me despierto, ¿verdad? En eso ya rompe mi ventana, rompe mi ventana, abre y entra. Ni bien entra, ya me agarra del cuello. Me empieza a empujar por todas partes. Después se retrocede y empieza a romper las cosas. En eso yo le agarro a mi hijo. Le agarro a mi hijo, él viene y me da un golpe por la cara. Después sigue rompiendo las cosas. Él rompió absolutamente todo lo que yo tengo adentro de mi casa. ¿Estaba borracho, drogado? Y la verdad que yo creo que sano no estaba. Porque yo me quedé en un estado de shock, donde yo no podía más dimensionar nada. Porque yo ni una palabra no pude decirle. Yo solamente le agarré a mi hijo en brazo y eso nomás me importaba. ¿Y él te golpeaba? Me golpeaba. Adentro de mi casa me dio tres golpes fuertes por la cara. Y después siguió rompiendo todo. Mi mamá viene, le empieza a gritar, le pide por favor para que pare, para que pare. En eso se va hacia la cocina. Yo le agarro a mi hijo y salgo de ahí. Trato de escapar, me voy a la casa de mi mamá. Me siento allá afuera en el corredor de mi mamá. En eso él viene otra vez enseguida. Viene, viene otra vez hacia encima de mí. Mamá se pone en mi frente. Él agarra y me da otro golpe. Pasa los brazos por encima de mi mamá. Me agarra de la cabeza. Me estira del cuero cabelludo. Obviamente no tienes justificativa. Pero, ¿por qué supuestamente esa agresión y de esa manera entrar a tu casa esa madrugada? Por celos. Por celos. Porque al día siguiente, después de todo lo que él hizo, él me mandó otra vez un mensaje. Diciendo que él está escuchando cosas sobre mí, del tipo de persona que yo soy había sido. Tipo, trató de justificar todo eso que él hizo diciendo que fue por celos. Por cosas que él está suponiendo que pasaban. O sea que por consecuencia de una imaginación casi te mata. Así mismo. ¿Y él ya fue detenido? No. Nosotros nos fuimos, estamos saliendo ahora de la fiscalía. Donde nos percatamos que una funcionaria de la fiscalía nos saca una foto para mandarla a él. Le informa que está haciendo. Le informa, le informa. Y este es el momento en que aún no cuenta ni siquiera con una orden de detención. Por eso nuestra preocupación. Y hacemos estado público de esta situación, ¿verdad? Donde se requiere una acción inmediata del Ministerio Público, como así también de los organismos de seguridad. Es cierto, el juzgado de paz ya dispuso una medida de protección hoy. Una medida de protección. Pero ¿cuál es la garantía que existe que eso se va a cumplir? No existe ninguna garantía. Hay una causa penal abierta. La denuncia fue formulada el día domingo. Se comunicó, la policía comunicó al Ministerio Público. Pero hasta ahora no hay una orden de detención en contra de esta persona. Le pasaron casi 72 horas de este hecho violento que le pudo haber costado la vida a esta joven. La ley obliga a reaccionar inmediatamente. El Ministerio Público, al parecer, se desentiende la gravedad del caso. Bueno, lamentamos nosotros esa situación, ¿verdad? Pueden llamarle sobrecarga de trabajo, no sé. Pero deberían de atender la gravedad de la situación para dar una prioridad a casos de esta naturaleza. No estamos hablando de un accidente de tránsito donde nadie tuvo la intención de que se registre esa circunstancia. Estamos hablando de un hecho donde hubo intención, voluntad y discernimiento por parte de esta persona. Si es que se le puede llamar persona, porque esta conducta ni siquiera los animales tienen de esta forma en contra de su entorno familiar. Estamos de que hasta este momento todavía no haya una imputación y mucho menos todavía un pedido de prisión del Ministerio Público en contra de esta persona. Bueno, ahí está entonces un hombre con orden de captura luego del incidente ocurrido en los últimos días en la casa de su expareja ubicada en la zona de Hernandarias. Bueno, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Nos estaba mirando porque quería saber qué pasó de quién es la mascota. Chimuelo se llama. Chimuelo, pero era un loro. Chimuelo, sí. Chile que murió, ¿te acuerdas? Ese chimuelo le murió. ¿No te acuerdas? No. Me extraña que ahora cómo no vas a acordar de chimuelo. Bueno, pero este es un caso, Rolando, de una familia de Asunción del barrio Ciudad Nueva. Se perdió Chimuelo y es este gatito que es la mascota. Esta familia lo está buscando. Desapareció el 28 de abril. Responde a Chimo o Chimuelo. El gatito es macho, de color negro, está castrado, tiene ojos verdes, tiene aproximadamente tres años. No llevaba collar, tiene la cabeza un poco con el color marrón por un remedio que usa según la familia. Tiene el colmillo medio gastado, pelusas blancas en la panza y cojea un poco con la pata trasera. Son una de las características de este gatito que desapareció, que bueno, se perdió en realidad alrededor del barrio Ciudad Nueva. Cualquier información o ayuda, hay que llamar o enviar una foto al 0981-487-787. Van a... o sea, la familia ofrece recompensa también por Chimuelo. El ex presidente del Instituto de Previsión Social, Andrés Ubetiz, y su esposa fueron denunciados por estafa agravada y lavado de dinero por parte de un médico cirujano. Estamos hablando de Eustacio Rojas Alegreti, que asegura haber adquirido cuatro inmuebles que no pudo poseer por estar hipotecado o porque ya fueron vendidos previamente. La denuncia que fue presentada bajo el patrocinio del abogado José Fernández Acurse menciona que en el año 2021, el expresidente de IPS le presentó al médico una propuesta de venta de inmuebles con el fin de obtener dinero para fondear una campaña política con midas a las internas del Partido Colorado, ya que quería ser candidato a senador en el periodo 2023-2028. El denunciante solicita como medida cautelar el embargo sobre los bienes del matrimonio hasta cubrir la suma de 2.358.000 dólares. Resulta que de los cuatro inmuebles que se vendieron, uno de ellos estaba hipotecado, otro de ellos tenía un usufructo vitalicio a favor de la esposa, otro de ellos ya ni siquiera pertenecía al vendedor, ya sabía, había sido objeto de un contrato de compra-venda anterior, y otro de ellos que está en el Brasil, apenas a días de firmado el contrato, el denunciante envía a una persona a verificar el estado físico del inmueble y le mencionan que también se había transferido a favor de un tercero. Así que el perjuicio está en la sumatoria de las entregas, más la disposición del propio patrimonio a través de hacer nacer pasivos, sin activos equivalentes, que entre paréntesis ahora están comenzando, a la caída de los vencimientos, están comenzando a ser reclamados por los descontantes particulares e instituciones de plaza. Entonces, finalmente el señor Eustacio Rojas dispuso de su patrimonio por más de 2 millones y medio de dólares y no recibió ningún solo lápiz a cambio. De que el producido de esa eventual o de esa presunta estafa, o parte del producido, que fueron los documentos de crédito, los títulos de crédito, fueron descontados, fueron usados en el sistema financiero. Y una de las definiciones, uno de los incisos del blanqueo de capitales es precisamente el uso de los bienes provenientes de un ilícito precedente, como es la estafa, en este caso, utilizada o utilizados en el sistema financiero. Porque parte de estos documentos, parte de estos títulos de crédito, fueron descontados también con la firma y el concurso de su esposa, fueron utilizados por la señora en el mercado bancario. Y dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, filial San Pedro del Cuamanduyú, resultaron intoxicados por el supuesto consumo excesivo de alcohol durante una fiesta de bienvenida. Ambos jóvenes se encuentran internados en el Hospital Regional de San Pedro. Los afectados son del primer año de la carrera y participaron en la tradicional fiesta de bautismo, que se organiza para recibir a los nuevos alumnos. Tras finalizar las clases, los jóvenes se dirigieron a la celebración que estaba desarrollándose fuera del predio de la facultad. Allí ingirieron tal cantidad de bebidas que terminaron inconscientes por aparente intoxicación alcohólica. El director de la Facultad de Economía lamentó la situación y recordó que está prohibido este tipo de eventos. Fueron sacados de su aula, se le cambió la ropa, se le dio un apuendo, por decir así, tipo rotoso. Se le dio y se le empezó a llevar, creo que al lugar del evento, por las mediaciones de la calle principal. ¿Esto se hace con un violencia de la universidad? No, negativo no. Nosotros tenemos una resolución en la cual prohíbe absolutamente la realización de cualquier tipo de hecho dentro de la institución. En parte sí se hizo dentro de esta institución, que fue sacarle a los chicos del aula. Sacarle ahí era imposible de contener esa situación debido a que era el cúmulo de varios estudiantes ahí que fueron sacados del aula. En el primer informe que tengo, donde ya estuvieron exagerando con la bebida alcohólica, ahí frente a, creo que es el surtidor, yo le llamo a los representantes y le llamo y le pido, y ahí ellos intervienen y ahí me cuentan de que existen dos personas aparentemente que le están trayendo al sanatorio por intoxicación alcohólica. De hecho, vamos a hacer un sumario. Yo soy el responsable de la institución, soy responsable de todos mis estudiantes, de los que están ahí. Si hay algo que hay que ver, yo soy el responsable. Son dos masculinos. Hemos ingresado en un estado inconsciente, aparentemente por intoxicación alcohólica, y uno de ellos está respondiendo bastante bien. El otro sigue inconsciente, pero con signos vitales normales. ¿Se va a hacer un estudio si es específico de calentar alcohol o en otros casos? Ahora se pidió un examen toxicológico completo, de sustancias o solamente de alcohol. Bueno, y en el plano internacional, Rolando, de la audiencia, tenemos que hablar de este caso que sacudió a Ecuador el fin de semana, porque de esta manera unos sicarios ingresaban a un local y terminaron con la vida de Landy Párraga, de 23 años. Ella era o fue excandidata a Miss Ecuador. Fue asesinada cuando se encontraba en un restaurante, específicamente en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, una de las zonas más violentas del país. La policía informó en un mensaje que las unidades policiales recabaron información y levantan indicios ante la muerte violenta de esta mujer. para esclarecer las causas y dar con los responsables. Por su parte, la fiscalía indicó a través de su cuenta en X que su personal ya se encontraba en la escena para levantar el cuerpo y así realizar las primeras diligencias para determinar responsabilidades. Párraga participó en el certamen de Miss Ecuador en el 2022, representando a la provincia de Los Ríos. En el 2023, en uno de los chats publicados por la fiscalía dentro del caso Metástasis, donde se investiga una estructura de delincuencia organizada que ha dejado varios detenidos, el nombre de Landy Párraga saltó en una conversación de chat. En la conversación, el narcotraficante asesinado, Leandro Norero, habría comentado preocupado porque ella también aparecía dentro de la investigación por el caso de este narcotraficante. Es más, se la vinculaba bastante con este narcotraficante también a ella y muchas de las informaciones saltan de que por ahí vendría el asesinato de esta mujer. Bueno, en los últimos días se dieron hechos que llamó la atención. Esto ya viene desde la semana pasada. Primero fue con una niña de apenas 11 años cuya familia anunció un rapto. Ella supuestamente fue a abordar a un desconocido. Luego se dieron otros dos hechos más. En este caso, los niños no llegaron a abordar el vehículo que vemos en imágenes y que casi todas las víctimas relataron se trata del mismo automóvil. En ese contexto, la policía hizo la investigación y en las últimas horas capturó al conductor de este vehículo. Es un pasero que opera ahí en la zona de Ciudad del Este y ya fue puesto a disposición de la justicia. Sí, nosotros justamente el día domingo se había recibido una denuncia de parte de una madre de un menor donde manifiesta en su denuncia que un vehículo de color blanco que conducía a una persona le invitó a su hijo como para alzarle en este vehículo de color blanco sin chapa. A raíz de esa denuncia, los personales jurisdiccionales empezaron la investigación y el día de ayer, en horas de la tarde, se pudo aprender a esta persona que se ve que los personales jurisdiccionales habían recogido varias imágenes del circuito cerrado que coinciden plenamente con este vehículo y con la característica de la persona que estaba manejando. A raíz de esa denuncia, se le pudo aprender incautar el vehículo con las mismas características y que fue comunicado a toda la fiscalía que está llevando la causa. Ya estamos teniendo dos o tres denuncias sobre supuestos ratos personas que quieren alzarle a la fuerza a niñas o niños. Por eso se le dio participación a varias comisarías que montaron un sistema que más o menos se rojo ahí para poder ubicar este vehículo. El día de ayer se le pudo aprender a esta persona. Se incautó el vehículo que se hizo la comparación del circuito cerrado que coincide plenamente con la característica del vehículo que había protagonizado este hecho. Justamente ahora estamos haciendo también comparaciones con el otro video donde fue víctima una niña de 11, 12 años, 10 anteriores. Se está haciendo esa comparación, se está comunicando toda la fiscalía que lleva la causa para poder parar este hecho ya que tenemos, como le está manifestando, dos o tres hechos ya que fueron denunciados en la comisaría. Y robaron instrumentos de la orquesta de Cateura. Un solitario delincuente fue captado cuando ingresó a la sede de la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura y se llevó dos costosas violas valuadas en 5 mil dólares. Se presume que serían adictos de la zona por lo que creen que los instrumentos ya están siendo ofrecidos a un costo ínfimo. Los encargados del lugar piden la ayuda de la ciudadanía para recuperar estos elementos. Realmente, una visita inesperada. Y como estábamos hablando nosotros aquí, ese instrumento tiene un valor alto. Y esa persona que llevó va a cambiar por cualquier cosa. Y entonces lo que yo le pido a la gente de la comunidad que si por ahí se le ofrece ese instrumento, que lo retengan. Y que si tienen que pagar algo que lo paguen y nosotros luego le reponemos, que se comuniquen con nosotros. Son dos violas, muy buenas violas, pero que no le va a servir a cualquiera. Nosotros aquí tenemos un proyecto social que estamos echando a andar gracias a esos instrumentos. Y como te digo, a cualquier persona eso no le va a servir. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela? Tenemos 417 alumnos. El 80% del alumnado de la escuela es de la comunidad. ¿Cuánto aproximadamente el valor de cada instrumento? Entre 2.500 a 3.000 dólares. Y en el Hospital de Niembro hablamos de la atención para la salud y la situación por la que atraviesan algunos sectores, específicamente especialidades. Hablamos de pacientes pediátricos con distintas patologías que necesitan fisioterapia. El espacio para la atención y espera de los mismos fue reducido. Por lo que ahora deben aguardar en precarias condiciones es lo que denuncian. Nosotros somos mamás de niños prematuros, niños con condiciones, que recibimos el servicio de fisioterapia y estimulación temprana, que es muy importante. Tenemos nuestro espacio, es una pequeña sala de espera y una amplia sala donde nosotros desarrollamos nuestra tarea. Pero ahora se nos sacó y no es la primera vez que nos sacan. Se nos sacó y se le dio a la parte de urgencia pediátrica. La razón es porque supuestamente entró agua del baño, no sé qué ahí, y nos sacan. Cada vez hay un porqué. Siempre nos dicen, no, porque ahora el dengue, no, porque ahora hay mucho COVID, no, porque ahora hay influenza. Pero eso es algo que nunca va a terminar. Nosotros necesitamos también del servicio. Esa salita se nos cedió a nosotros por ministerio, no tienen por qué tocar. Son niños con condiciones, son niños delicados. Mi hija es epiléptica. Mi hija no puede estar acá esperando en el sol o en el frío, porque se puede enfermar mi hija y le agarra ya su convulsión. Y no solamente mi hija, hay muchísimos niños que de repente son epilépticos. Hay niñitos que ayer uno vomitó esperando acá y se tuvo que ir otra vez la mamá porque tiene que esperar acá y hace calor y después ya viene el frío y va a ser frío y no podemos estar tampoco. Y viene la lluvia y allá está, mira, esta es la silla que nos pusieron a nosotros para esperar. La vez pasada prometieron que nos iban a poner un toldo. Como a niñitos, la mayoría bebés, porque no hay ninguno que sea muy grande, la más grandecita es ella. ¿Entre cuántos años más o menos? Y desde meses, meses, hasta tres añitos, ponerle que es lo más grandecito. Pero la mayoría es bebé porque lo que más hacen es estimulación temprana y los más grandecitos que ya hacen fisioterapia, ¿verdad? Pero es necesario, es importante. Nosotros queremos que ellos entiendan que es importante este servicio. Trabaja en vivo, él va desde el Alto Paraná. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué novedades tenemos? Ya no puedo. Bueno, está bien. Vale. Bueno, buenas tardes, Rolando. Aquí estamos teniendo en imágenes, como pueden ver, alrededor de 500 kilos de marihuana que estaba haciendo el cargamento, estaba siendo transportado en la zona norte del Alto Paraná, específicamente en una zona llamada Santa Elena de Hernandarias. Esto a raíz de una intervención de las personas de aduana de Coya y también ellos estaban haciendo este control en ese lugar. Llamaron a los agentes de la Senat del Departamento Regional Número 2 y se tienen estas evidencias a vista. Ahora ya participaron también los personales de la Fiscalía, en este caso a cargo de Elvio Aguilera, ya para verificar esta marihuana. Vemos marihuana probablemente prensada unas y otras preparadas como para enviar en bolsa, seguramente al lado brasileño, según me comentaban. Vamos a tratar un poco... Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para C9N, por lo menos para contarnos en qué consiste esta marihuana, cómo pueden ver según la experiencia de ustedes. Bueno, a través de informaciones proporcionadas por la gente de la DNIT, anticontrabando, nos constituimos en la zona de Pirapután, donde ellos interceptaron un vehículo que se encontraba cargada con una sustancia estupefaciente. Posteriormente, cuando llegamos en el lugar, se verificó el rodado y a simple vista se observaba un paquete de supuesta marihuana prensada y paquete de marihuana en capullo. A raíz de eso, se comunicó al agente fiscal Elvio Aguilera, unidad antinarcotráfico, quien dispuso que el vehículo y la droga se ha trasladado hasta acá a la base de la Senat para el pesaje y el análisis primario correspondiente. Vemos esto en capullo, ¿esto es normal que se trasladen este tipo de drogas? Sí, también por su alto valor al lado brasileño. Aparentemente, este cargamento tendría que ser trasladado al lado brasileño. Es por ese motivo que están transportando ese tipo de marihuana. ¿Queda ahora ya a cargo del fiscal Elvio Aguilera? Sí, ahora el procedimiento va a continuar a cargo del fiscal Elvio Aguilera y sus asistentes fiscales. ¿El conductor abandonó el vehículo con la carrera? Sí, según las licitaciones de los primeros intervinientes, el choque se dio a la fuga, internándose en un bosque aledaño. Muchísimas gracias. Entonces, el agente especial aquí de la Senat, compañeros, hablando con nosotros ya con el cargamento aquí en la base de la Senat en el Alto Paraná en Ciudad del Este. Perfecto, Elba, vamos a darle seguimiento a este caso. Importante incautación entonces que se da allí en la zona del Alto Paraná, procedimiento a cargo de la Secretaría Nacional Antidroga. Muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Bueno, hablamos ahora, qué miedo, mucha gente con miedo a las mujeres, principalmente, que harán coronel Oviedo porque no logran atrapar al violador serial que ya viene generando muchas zozobras, psicosis, miedo, mujeres que viven solas. y para actualizar nomás lo que se tiene de nuevo, esta siesta, una reunión de la Comandancia de la Policía Nacional estuvieron los diputados Edgar Olmedo, el diputado Antonio Busarki y Derles Rodríguez fueron a reunirse con la gente de la policía pidiendo, por favor, respuesta a lo que está pasando en Oviedo y que les dice que un grupo élite de la policía se va a ir hasta Oviedo para trabajar en la búsqueda de este violador serial. paralelamente para mañana 4.30 de la tarde se va a hacer una manifestación en la rotonda por parte de la ciudadanía y también justicia. Esos son los dos datos nuevos que se tienen. Pero, ¿qué pasó en las últimas horas? Esta madrugada, pasada la medianoche en el barrio San Luis, ahí de Ciudad del Este, una mujer de 26 años vio que la picaporte de la puerta se movía. Se movía, se movía, se movía y se levantó y fue para ver lo que observaba y allí ya un tipo se le abalanza encima, ingresa la pieza y tenía un machete en la mano y forcejeó, golpeó a esta mujer, intentó abusar a ella, de hecho, le rompió toda la ropa, ella se resistió, también le golpeó a este hombre y en un momento dado ella agarró este cuchillo que estamos viendo en imágenes, un carnicero. El cuchillo, el cuchillo blanco. Sí, enorme, este cuchillo y le clavó a la altura del pecho, sería la sangre del violador y también encontrado en el lugar preservativo, el hombre dice que retrocedió y malherido, salió por la parte de atrás de la casa. La joven fue a declarar ante la fiscal Gloria Rojas y se está investigando porque las características no coinciden con el violador serial que está operando. Exacto, pero hay que cotejar bien, quizá por el susto y muchas otras cosas más se tienen que ver, no obstante, la policía fue hasta el sitio, tenemos incluso las imágenes de la zona donde ocurrió este hecho, vamos a compartir también ya en breve, por favor, y vamos a escuchar también lo que decía la policía al respecto. Les informo sobre un supuesto hecho de tentativa de coacción en el interior de una vivienda inquilinato ubicada en la fracción Punta Arena del barrio San Luis de la ciudad de Coronel Oviedo, donde resultó víctima una persona de descenso femenino paraguaya, soltera de 26 años de edad, quien se encuentra domiciliada en el lugar del lecho, quien manifestó que en ese horario se encontraba en el interior de su habitación, momento en el que escuchó que la puerta estaba siendo manipulada y posteriormente ya se percata que ingresa a su vivienda una persona de sexo masculino a cara descubierta de constitución física robusta, trigueño, cabello de color negro, corto, sin barba, alto y al momento vestía una campera de color negro. El mismo había ingresado a la habitación con una con un arma cortante tipo machete en mano intentó abusar sexualmente de ella según lo que manifestó. En el lugar nos constituimos por la parte técnica de criminalística a las 2 y 15 horas donde procedimos a la inspección del lugar del hecho y al levantamiento de los indicios que ustedes ya han visto. cabe mencionar que la misma que la víctima menciona que en un momento dado hubo una brezca entre ella y la persona que trataba de someterla y en cierto momento la misma tomó un arma cortante y le propinó una herida en la zona del pecho al lado izquierdo al supuesto doctor quien luego de recibir la herida se dio la fuga a pie por alrededor de la vivienda. Así también se puede visualizar un preservativo que habría llevado hasta el lugar el supuesto doctor para cometer su hecho sexual. Que durante el forsejeo habrá caído de su poder. Sí, posiblemente durante el forsejeo habría caído y quedado en la habitación de la víctima. Bueno, eso es con relación al ataque que ocurrió esta madrugada en el barrio San Luis y vamos a compartir hablando del violador serial y la persona que ya le identificaron las víctimas vamos a repasar la foto porque la gente dice que hay que poner la foto porque dice que la ciudadanía está ayudando también para conocer un poco más que ahora con relación a este hombre y vamos ya a la placa a pleno por favor ahí está este es el nombre del hombre quizá más buscado actualmente José Asunción Gavilán González es José Travesti tiene 32 años y los datos que se tiene de él es una persona robusta de la estatura mediana y tiene el tatuaje en la mano ese famoso tatuaje que identificaron pero que venía usando él un guante pero en un momento de alguna de las víctimas sacó el guante y ahí se percató este tatuaje ahora Rolando te consulto ¿qué está pasando con las autoridades de Coronel Oviedo? porque prácticamente tienen todo ya a mano o sea fotografía quién es se fueron a buscar en una casa donde supuestamente estaba al final no estaba hubo allanamientos también pero no se puede dar todavía con este violador serial que es bastante escurridizo para las autoridades es escurridizo bastante y en la siguiente placa vamos a compartir los antecedentes eso está la pauta también de que sabe cómo moverse todos los antecedentes que tiene fíjate robo agravado 2020 2022 2023 hurto agravado 2021 tiene otros antecedentes porque ya comienza del año 2008 incluso a delinquir este es agresión coacción sexual 2023 tiene 11 órdenes de captura son algunos de los antecedentes de esta persona también ya bastante conocida por la gente de la policía en este caso se hicieron cuatro allanamientos el último fue en la compañía Olegario donde encontraron nueve celulares se está investigando si alguno de ellos pertenecen a las víctimas porque en algunos casos también llegó a llevar teléfonos celulares y se va mudando de casa en casa de casa en casa eso es al menos lo que mencionan las autoridades bueno vamos a escuchar lo que decía la fiscal una de las fiscales que investiga el caso varias fiscalas somos las que tenemos las causas justamente ahora tuvimos una reunión con la gente de investigaciones y de antisecuestro de la policía tuvimos con la junta y el caso del viernes sí me corresponde por turno a mí estuvimos hablando justamente una de las víctimas refirió hay una característica específica del en este caso del agresor que tenía un tatuaje entre el dedo índice y el pulgar entonces a partir de ahí es que la fiscalía estuvo en compañía de la policía realizando varios allanamientos el fin de semana prácticamente fue individualizado y esta persona que es José Gavilán entonces a partir de ahí así como dije estuvimos realizando unos allanamientos en una casa que él tenía alquilado hace dos años entonces llegamos a esa casa eso fue el día viernes él se mudó estuvimos allanando también allanamos el sábado el domingo él se volvió a mudar a una casa que es la compañía Olegario acá en Coronel Oviedo en donde sí encontramos también las cosas de él de su esposa entonces estamos ahí detrás de él porque justo el día de hoy a la madrugada volvimos a tener un hecho pero para la policía son personas diferentes ¿verdad? entonces por el por el modus operandi mismo que están teniendo ¿verdad? es totalmente diferente el tema es que la casa que él alquilaba era de una asistente fiscal entonces la mano va por ahí él se presentó justamente para deslindar responsabilidades que la casa era alquilada hace dos años y eso fue su aporte ¿verdad? en teoría ya se le agarró a este Emilio ¿y qué le dicen? el viernes está también el tema de José y de habría una tercera persona también con relación al caso de hoy bueno ahí está lo que menciona la fiscal Gloria Rojas con relación a la investigación varios agentes fiscales diferentes departamentos de la policía esto solo que se hallanó o se incautó mejor dicho en el último procedimiento y hablando del caso que se le atribuye a este José Gavilán González ayer nada más escuchábamos el relato de una de las víctimas que mencionaba que llamó 19 veces al 911 y nunca tuvo respuesta vamos a recordar ese caso fíjate porque hoy accedíamos incluso a todo su historial de las llamadas que hizo al 911 y nunca le respondieron y en qué circunstancias ella llamó ella llamó cuando estaba en su pieza y el hombre intentaba ingresar ya herido y no recibió ningún tipo de respuesta escuchen esta partecita y después le voy a explicar qué dice la gente del 911 le agarré a mi hija le tiré en la cama y eché un ropero enfrente de mi puerta y él quiso volver a entrar yo hice como que me atendía a la policía y le decía policía por favor entraron en mi casa vengan a ayudarme yo dije y el 911 no me atendió a mí yo llamé 19 veces está en mi celular que llamé al 911 bueno ahí está y fuimos al 911 hablamos con la gente de la policía nacional que fue lo que pasó ya habría una auditoría para averiguar por qué no le atendieron a esta joven si es que llamó 19 veces escuchen esto que está tomando estado público ya todas las redes sociales y a través de todos los medios el personal de investigación está abocado ya a la ubicación del supuesto actor e inclusive ya en fecha 28 se realizó un allanamiento donde fueron levantados varios indicios varias evidencias digamos que eventualmente estaría relacionado al hecho y por el cual se pudo lograr la identidad plena del supuesto actor que hasta hoy día se encuentra prófugo así mismo también preocupado por por el hecho de que en su momento el sistema 9-11 no haya respondido al llamado también se hizo una auditoría ya en el sistema 9-11 a modo de ver cuál fue el cuál fue el motivo por el cual esa llamada no fue atendida pero no descartamos no descartamos nosotros que la víctima en su momento haya utilizado algún otro teléfono ya sea de su hijo o algún teléfono que tienen en la casa no necesariamente el suyo nosotros solamente teniendo en cuenta el reclamo del 9-11 estábamos haciendo ese seguimiento para ver si hay algún responsable para que se pueda tomar la medida correspondiente a nivel institucional pero independiente de eso nosotros en ningún momento vamos a desacreditar lo que pasó pero estamos comprometidos a aclarar este hecho aclarar este hecho y hay personales abocados a la investigación y hoy día que esto se está haciendo ya de público conocimiento también tendemos no ponemos a disposición la ciudadanía cualquier tipo de información bueno ahí está la respuesta también de la policía a este caso vamos a darle seguimiento y esperar novedades en las próximas horas bueno y hay novedades con relación al hombre que está siendo buscado y sindicado por la policía de ser el presunto violador serial de coronel Oviedo hace instantes se dio a conocer un video que grabó José Gavilán González donde dice que no es el responsable de estos atracos y también hizo referencia a las declaraciones hechas por la última víctima escuchen llego para defenderme un poco de esta señora de la fiscal y de la policía nacional de coronel Oviedo que me está acusando directamente por el tema de abuso sexual de mujeres ahí en la ciudad de coronel Oviedo esta señora Johanna había dicho que le habría propinado una apuñalada al supuesto agresor quiero mostrar mi pecho mi costado mi cara todo para que vean que no tengo ningún rasguño mi espalda para que vean que no tengo ningún rasguño no niego que tenga algún problema con la justicia que tenga procesos pero eso no implica que yo sea el autor material de este de este caso que me están acusando y que busquen al verdadero que busquen al verdadero que me busquen a mí si es que tengo problemas también con la justicia pero que busquen al verdadero abusador de mujeres de Coronel Oviedo porque están allanando la casa de mi mamá la casa de mis hermanas y derrobándole todo el celular a ellos no le devuelven están haciendo quilombo por todos lados para atrapar al supuesto abusador pero para que vean que yo no tengo nada de rasguño nada por mi cuerpo necesito que vean bien para que pueda defenderme un poco de esta fiscal y de la policía de Coronel Oviedo que me están acusando muy mal en este caso y que agarren al verdadero si es que si es que está por ahí suelto está lo que decía José Gavilán González dando su versión con relación a estas acusaciones en su contra de hecho la última víctima dijo que hubo un ataque forcejeos golpes de por medio y que en un momento dado ella dijo haberle clavado al abusador recordemos que ella se indica a través de la fotografía a Gavilán y también otras víctimas más que dicen haberlo reconocido esto salió hace instantes nada más la versión en este caso de Gavilán González con relación a las acusaciones en su contra nosotros vamos a ir ampliando esto más adelante a las acusaciones decíamos el caso de un niño menor de edad que había consumido alcohol incluso llegó a la intervención de la policía Chiara y de la fiscalía por supuesto que ya terminó imputando a los padres deplorables fue ver la imagen de este chico arrastrándose inconsciente y sin que nadie lo asistiera al contrario se burlaban incluso de las imágenes de este chiquito y para eso le trajimos hoy de vuelta está con nosotros el doctor Robert Núñez para hablar sobre los efectos que puede causar el alcohol en los menores de edad doctor ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes a toda la audiencia y bueno un tema bastante picante realmente pero es una realidad que tenemos actualmente en nuestra sociedad ¿cuál es el riesgo de la ingesta de bebidas alcohólicas en niños doctor? bueno primero está el riesgo jurídico en realidad está prohibido de un delito y usar como una suerte de burla hacia un chico para mí muy detestable más de los adultos no es el primer caso hay varios casos que hemos visto así que toman como una burla y como una suerte de hacerse más viral a través de los lives que es una vergüenza bueno por otro lado el riesgo en la salud hay varios efectos que serían en el aspecto cognitivo que es en el aprendizaje en el niño en el aspecto psíquico en el aspecto emocional también tenemos que decir que a largo plazo el consumo de alcohol en menores causa un retraso en el crecimiento en sí y retraso en el desarrollo todas las investigaciones científicas hablan de que a partir de aproximadamente los 20-21 años recién terminamos por desarrollar completamente el cerebro eso incluye aparte de la inteligencia como le diría a la gente la sociabilidad y la parte psicológica como confrontar los diferentes aspectos de la vida que ya te viene en la adultez que no tenés en la adolescencia entonces es un riesgo demasiado grande el alcohol por los compuestos que tiene por el etanol principalmente destruye las neuronas la destrucción de las neuronas es grave altera el comportamiento de ese chico y si se habla de consumición antes de los 15 años va a ser probablemente una persona adicta porque sabemos que el alcohol es una droga uno puede hacerse dependiente de esa droga entonces de hecho todo consumo de alcohol es adicto a una droga como lo consumamos ya va a ser una decisión nuestra de adultos generalmente están en los eventos familiares hay rondas y dicen chiquitito no más porque la criatura ve también que toman y hay mucho que le dan no un chiquitito no más es darle algo peor si se emborracha eso tiene un efecto directo sobre el cerebro el hígado y por supuesto en el crecimiento hormonalmente encima que hay una explosión de hormonas también le arriesgamos mucho a lo que posteriormente va a ser el efecto psicológico y emocional sobre ese chico es un chico que cierto es rebelde quiere probar cosas no tiene miedo a nada pero el alcohol lo que hace es desinhibirle mismo la borrachera de ese niño pero también tenemos que ver tantas agresiones que todos son menores muchos accidentes muchos son menores muchos suicidios también muchos son menores y también están marcados por varios tipos de adicciones y uno de los principales los más consumidos del país el alcohol ¿te parece doctor que hoy en día los casos de este tipo de casos se dan en las familias más vulnerables? y realmente no podemos no tienen un estrato social ni económico todos de alguna manera consumen alcohol ¿qué tipo de alcohol? lo que de repente es diferente una cerveza tiene menor cantidad del alcohol en sí que una caña o otras bebidas que los vodka y compañía entonces ¿qué pasa? ahí volvemos a las familias a las familias fundamental a la hora de ver papá mamá tienen que ser espejos y realmente va a sonar mal y para muchos chicos va a sonar mal pero yo he visto fiestas de último primer día que son menores de edad y los padres le están dando y los padres se ríen de sus hijos borrachos yo no sé qué clase de padre podemos ser así está la sociedad en las fiestas de 15 también le dan como un chiquitito no más o sea realmente si sabemos y analizamos y hablamos con nuestros hijos el tema de la desinhibición y la felicidad relativa que da el alcohol no pasa por el consumo de una bebida sino por la actitud de uno mismo nosotros generalmente queremos ponerle como excusa a que podemos liberarnos y poder hablar más o divertirnos más al consumir alcohol el alcohol es una droga depresiva o sea causa una depresión que en los menores es mucho más riesgoso porque causa una incidencia directa sobre el cerebro cuando un menor vive dentro de una familia en donde los padres son alcohólicos porque muchas veces padre y madre sufren de eso son más propensos a probar ese tipo de bebidas son más propensos a menores claro porque vos sos espejo muchas veces de tus padres y el padre puede hablarle al chico explicarle los caracteres legales y las reglas claras que tiene que tener pero también tiene que saber uno mismo como padre saber los límites y tratar de que ellos respeten eso somos los espejos y si nosotros le incentivamos a consumir alcohol el día de mañana hay más posibilidad de que sea potencialmente un alcohólico ahora eso lleva su tiempo también para la adicción doctor o en dos tres veces o varía mucho lleva su tiempo a la adicción lo que pasa es que el alcohol produce una sensación de felicidad una sensación de felicidad que hace que olvidemos muchas cosas entonces cuando ese chico ya probó el alcohol también se siente parte del encajar en situaciones hay grupos de chicos que para vos encajar tenés que tomar cierto tipo de actitudes entonces esa adicción se va haciendo a medida de que le va tomando el gusto al consumo del alcohol como trabajamos con ellos doctor cuando ya de por ahí los padres no pueden y el chico ya se metió en eso primero la intervención personal la intervención personal cualquier cualquier profesional de salud puede evaluar un chico y podemos ir viendo que hay cambio de actitud se deja estar más cambio de apariencia irritabilidad fácil disminuye su concentración disminuye sus notas todo eso es una intervención ya del profesional que está viendo en este caso un pediatra después la intervención familiar la familia tiene que enfocarse en su cambio de lo que va a hacer con ese chico para cómo hablarle tampoco juzgarle sino saber cómo hablarle siempre digo que el chico tiene que ver en el padre una figura de respeto no de mejor amigo sino de respeto y con quien pueda y realmente a veces con el miedo conseguimos pero yo creo más que con el respeto después la intervención comunitaria cómo en la comunidad estamos influyendo cómo los chicos los demás chicos están influyendo en él para que pueda o no ser dependiente del alcohol después la sociedad cómo nosotros hacemos campañas para evitar que el chico beba alcohol en las propagandas que se hace tan tan frecuente de que vos sos el más macho sos el más lindo el más alto el más todo somos la más popular todo a través del alcohol eso por ejemplo entra en el niño entonces ellos forman estándares de popularidad de personas que realmente vos le ves siendo un gran deportista y después le ves festejando y tomando alcohol o los artistas que se muestran alcoholizados por ejemplo en un lugar entonces forma estándares de idealismo en el cual la persona es un gran consumidor de alcohol y después la intervención gubernamental que tiene que trabajar también sobre el tema de cómo hacer que el chico vea otros intereses que hacer en su tiempo óseo antes de estar bebiendo alcohol están los que son adictos ya a eso doctor pero está también aquellos que consumen pero que no son dependientes que lo consumen igualmente también causa-efecto cuando se trata de menores causa-efecto causa-efecto porque está creciendo y desarrollando es muy diferente beber alcohol en un menor que en un adulto por el desarrollo mismo del cerebro el alcohol te da una suerte de cheche valet puedo conseguir todo lo que quiero lleva a tener a decidirse a querer entrar al moquete a las peleas la violencia queremos manejar vehículos hacernos del corredor de rally corredor fórmula 1 creamos accidentes nosotros mismos nos accidentamos y el tema sexual que es sin protección riesgos de embarazos no planificados riesgos de tener enfermedades veneras muy rápidamente y aparte la violencia extrema que estamos viendo no solamente en agresiones físicas sino también en uso de armas inclusive eso también se da con mucha frecuencia un tema muy interesante que hay que tener en cuenta y hay que estar atentos nomás porque muchas veces se nos va de las manos por permisivo para los papás principalmente así que un tema muy interesante doctor gracias por acompañarnos esta tarde muchas gracias muchas gracias a la gente desearle hoy el día del maestro muchas felicidades a los formadores de nuestro futuro y a usted y a todos los compañeros que están acá que pasen mañana muy bien por el día del trabajador igualmente doctor gracias por acompañarnos siempre gracias ahí está ahora sí vamos cerrando tarde noticias ya está Mercedes Aníbal para seguir con las informaciones ¿cómo están? ¿cómo se nota que ya te querés ir hasta el micrófono ya apagaste pensé que el micrófono estaba apagado y lo prendió en realidad se sugiere apagar el micrófono el problema es que uno se olvida claro después sale como mimo se olvida de encender igualdad ¿qué tal estuvo la tarde? tranquila hoy fue un martes sin mayores novedades bastante tranquilo nada relevante